Allí hago en Xela, en 1524 vinieron los católicos romanos e invadidos, ya existía Caluja de los Mames invadidos por los quichés, que es mi etnia, y se llamó Xelajó. Luego vinieron los católicos con mesicas, y los mesicas dijeron que era Quetzaltenango, Caluja significa la renta de agua, Xelajó significa bajo los diez cerros, bajo las diez ideas, y Quetzaltenango significa dentro de la morada de Quetzales, o lugar de Quetzales. Después llegaron a Antigua y le pusieron a Santiago. En Xela nació el sexto estado, la República Liberal de Centroamérica, el estado que quería tener los Estados Unidos de Centroamérica. Después llegaron a Barrios de los Altos y mandaron a la chingada católica. Es curioso, ¿no? A Quetzaltenango no le pusieron un nombre de un santo, no le pusieron un nombre católico. A una Antigua sí. Y de Xela sale la Revolución Liberal, y desde Xela se mandaron a la chingada a la católica. Y se invita a cualquier estúpido que crea en una religión diferente a la católica, a que tenga ese espacio, para poder hacerlo. Estaba pensando en eso. Bueno, Krishnamurti, un hindú, tengo el libro de Krishnamurti, y la historia de Krishnamurti vino a Xela, y Krishnamurti, un hindú, dijo que Xela era la capital de la estrella. Y la ciudad de la estrella, en dos mil novecientos dos, tres, cuatro, por ahí, Keduk, Sinamurti. Ni me parezco aire. O sea, Israel bombardeó a mi etnia maya, porque soy maya, Kiché. Hay un documental francés, donde el estúpido que debería estar preso, no sé si ahora está preso, o está libre, en arresto domiciliario, del Tito Arias, alias Otto Pérez Molina. Un cuque de mierda. Pero bueno, la idea es de que vienen a Quetzaltenango, nos invaden, nos matan, nos mezclamos, eh, la mayoría de fábricas, y todos somos mestizos, entre indios con españoles, entre criollos, y lo que querrás, pero a Xera no le pusieron un nombre católico. Después llegan a la antigua, y le ponen en la ciudad de qué, que es Santiago, Santiago, Santiago de los Caballeros de Compostela, que es una ciudad de España. Pero, aquí viene un ingeniero, Sija, es Sija, o Palestina, hay, hay muchos burros, que están diciendo, ay, ¿por qué Palestina? No, viva Palestina, viva Palestina, Xera tiene un municipio que se llama Palestina, Palestina de los Altos, Sija, Cabricán, Coatepeque, Colomba, Flores, Amoronga, Sunil, Salcajá, Génova, Génova, Custacuca, todas las cucas son tres, es Coatepeque, Colomba, Flores, y Génova, son cuatro, la costa de cuca, que eran las, la cuca era la isla de barrios, el país cafetalero, y, después vino, Salcajá, que también es otro pueblo aquí, cercano, o sea, la metrópole de los Altos, es Almolonga, Sunil, Cantela, que es Altenango, San Mateo, Almolonga, Almolonga, La Esperanza, casi San Juan, ya, ya poquito falta para que San Juan también sea parte de la metrópole y de los Altos, y los Altos, San Andrés, todo, Nicopán, San Cristóbal Toto, Toto Nicopán, Santa Rita, y todos, ya, ya somos parte de una metrópole y Altensia, pero, Xela, que es Altenango, no es católica, nació no siendo católica, esa ciudad nació no siendo católica, no como antigua, que esa ciudad sí nació, bueno,